...de San Martín Sarroca de bicicleta eléctrica, la primera, la... ¡Azaco! Están por aquí delante ya, que ya se han escapado. Continuamos. Nos dejan pasar todo. Se nos están riendo porque no se han adelantado subiendo las tiraderas. Este señor es el penúltimo, asiento medio bajo. Entonces será el segundo grupo que está por detrás. ¿No va a hacer algún currido al mes? Quiero que llegue, antes de que esté llegando, que llegue aquí. No digas, hombre. Son felices. Todos están contentos. Cuatro magníficos. Ya ha llegado, oscuradito, pero ha llegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!